En la FP Dual, dado que hay una coparticipación en la formación entre la empresa y el centro, realmente la adquisición de las competencias es conjunta. Entonces, la empresa está participando durante todo el proceso, sobre todo durante el segundo curso, durante todo el proceso de formación del alumno. A través de sus tutores de centro y de empresa alcanzan las competencias requeridas. Realmente, la estancia en la empresa y sobre todo en formación dual, que es prácticamente un curso, un curso completo, el alumno lo que está formándose es en un entorno real, que está formándose en la empresa. Entonces, el entorno es un entorno real, con situaciones reales, con clientes reales. Por mucho que en el centro intentemos replicar esos modelos, al final, en la empresa adquiere esa experiencia de formarse en un entorno totalmente real. Realmente, a ver, la relación es continua, desde que el alumno o la empresa, perdón, inicia ese proceso de selección del alumno que se va a formar con ellos durante el segundo curso, en el caso de la dual, hasta una vez iniciado el curso, la relación entre el tutor de la empresa y el tutor del centro es continua, bueno, pues para ir verificando, y ir viendo, bueno, pues que el alumno está adquiriendo las competencias necesarias. La relación que tiene CSUR con las empresas que colaboran en la formación del alumno va más allá de esa simple colaboración, dado que CSUR también puede apoyar y ayuda a las empresas en una formación 360, presentan no solo del talento, del futuro talento que van a adquirir, sino también podemos formar y formamos a sus trabajadores. También ayudamos a las empresas a la retención de talento, preparando programas específicos ad hoc para sus trabajadores. Para la empresa es muy beneficioso y para el alumno también lo es, esa experiencia inmersiva que tiene el alumno durante prácticamente un curso, un curso lectivo completo en la empresa. Son los responsables de que el alumno vaya adquiriendo esas competencias a través del programa formativo que tiene que realizarse en la empresa, pues velan porque, bueno, el alumno adquiere esas competencias y, bueno, vaya formándose en ese entorno real que comentábamos antes. Fundamentalmente la adquisición de talento. Al final las empresas necesitan talento, muchas de las empresas con las que trabajamos lo que necesitan son profesionales competentes. Entonces poder participar en esa formación de ese futuro profesional o de ese futuro trabajador, pues es muy enriquecedor para ellos, dado que ya conocen al alumno, conocen a su futuro profesional y están participando en esa fase de formación del alumno. La gran ventaja de la formación dual es el tiempo de estancia y de formación que tiene el alumno frente a la formación tradicional. La adquisición de experiencia, el trabajar y formarse en un entorno real es mayor, por lo tanto adquiere mayor experiencia de formación y de trabajo en una empresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!